Uff, nunca había estado envuelto en una polémica tan grande como esta, pero creo que es hora de que dé la versión, mi versión. Eso sí, quiero dejar en claro que nunca lo quise hacer. El pasado 26 de octubre, el doctor Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, fue acusado de misoginia en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad de Puebla, ya que se asegura que maltrata a mujeres, enfermeras, internas, además de compartir fotos íntimas de las agredidas. Coincido con la colectiva feminista, había puesto un tendedero, ¿de dónde se desprende esto? Misógino, difusor de fotos íntimas y denigra al personal de enfermería, Mr. Doctor. ¿Pero esto es cierto? ¿Realmente soy misógino? ¿Cuáles son los maltratos que he practicado a mujeres dentro del hospital? ¿Cuáles son las fotos íntimas que he compartido? Esperemos que recoja su dignidad y ya termine ahí. O si quieres seguir peleando con semestrosos, la neta, estamos dispuestos. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy les contaré toda la verdad, con pruebas acerca de mi misoginia. Hoy hay video de lo que más les gusta, ¡chismecito! Antes de comenzar, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones que ya somos 1.5 millones de suscriptores. Vamos por los 2 millones, suscríbanse, por favor. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda para que sigan estas polémicas. De igual forma, síganme en todas mis redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en TikTok, en todas que por aquí van a estar apareciendo para que se enteren de toda la polémica que se arma en torno a mi personalidad. Bueno, para los que no sepan, los voy a poner en contexto. Les voy a contar el chismecito y después ya lo vamos a ir desmenuzando. Bueno, pues resulta que la semana pasada, el día 25 y 26 de octubre, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mejor conocida como BUAP, la BUAPA Pachosa, de donde soy egresado, me invitaron a dar un par de pláticas a los alumnos de la Facultad de Medicina a propósito de que nos encontrábamos en el marco del Día del Médico. Recuerden que es el 23 de octubre. Pero esta invitación no vino por parte de los alumnos, ni por parte de la dirección de la Facultad de Medicina. Vino directamente desde la rectora de la BUAPA. Rectoría se comunicó conmigo directamente para que fuera a dar estas pláticas. ¿Quién iba a decir, amigo, que la mismísima rectoría de la BUAPA me buscaba para dar pláticas cuando ocho años atrás tenía que rogarles para que me revalidaran lo de Medicina Interna del G.A. para el universitario? Sean como Marimar, sean como las protagonistas, como Betty la Fea. Regresen así, triunfantes, que les rueguen. No es cierto, doctora Lilia Cedillo, no es cierto. Porque somos ya íntimos amigos, nos tenemos en WhatsApp y nos seguimos en Instagram y todo. No es cierto, ya se portó... No, todo el mundo en la BUAPA se ha portado muy chido conmigo. De hecho, si quieren saber el chismicito de cómo fue que me corrieron del hospital, porque hasta eso siempre lo sacan ridículos. Pero qué bueno, así tengo más vistas en mis videos. Pero bueno, el chiste es que la rectoría fue la que me llevó a la BUAP y los temas que me dijeron de los cuales yo hablara eran temas o pláticas con la intención de motivar a los estudiantes a ver desde otra perspectiva la medicina. Cosa que evidentemente siempre hacemos en este canal, ¿no? Ir a dar una clase, pues... O sea, para eso se queden en su salón de clases. Entonces, ustedes saben que, miren, un médico que habla de medicina solamente a otros médicos no tiene mayor ciencia. El chiste es llevarle la medicina o contar otros aspectos que nadie sabe acerca de ellos. Pero bueno, los temas que decidimos que se iban a abordar eran la medicina dentro y fuera de la universidad y el otro tema, el de... Ese lo di el martes. Y el del día miércoles era la medicina más allá del ENAR. Y obviamente todo contando desde mi perspectiva y hablándoles tal vez desde otro punto de vista a los estudiantes. Días previos, en las páginas oficiales de la BUAP, se anunció mi participación como con este cartel que ustedes ven en pantalla. Y bueno, evidentemente desde ahí los haters saltaron. Pobrecitos, ¿cómo ellos no los invitan a dar conferencias? Y ahorita, miren, vamos a empezar desde ahí con el chisme. Vamos con el chisme. Vamos a ver qué es lo que dijeron desde que salí, desde que anunciaron mi participación. Bueno, aquí estamos en la página oficial de Facebook de la Facultad de Medicina. Deslizamos y por aquí va a aparecer, amigos. Listo, aquí esta publicación vemos que la hicieron un día antes, el 24 de octubre. Dice, ¿cómo lo viste en YouTube, Mr. Doctor? En una serie de conferencias. Bueno, y ahí están los títulos y aquí está, miren qué bonito me veo y todo, muy, muy, todo. Y obviamente había mucha risa, muchos comentarios. Que aparte, a ver, que yo no busco caerle bien a todo mundo, ¿eh? O sea, está bien que les caiga mal. Esto entiendo que es parte de lo, pues, de lo esperado, ¿no? O sea, hay gente que igual sin que me conozca le puedo caer mal y puede comentar. Aquí el problema es que yo empecé a ver que los que comentaban eran personas que me conocen directamente y de los cuales yo fui su, su, este, su instructor. Doctor, como por ejemplo, Mauricio Vargas. Ay, doctor, mire, en este Mauricio yo lo conozco desde que andaba con Gabriela. Este doctor aquí dice que es residente de cirugía bariátrica. Fue mi interno, cuando yo era residente en el gel fue mi interno y después se quedó en el gel. Pero les digo, conforme van avanzando, se vuelven más sangrones y más hay. Los teníamos en Facebook. Yo vi este y dije, mira, amigo, como diría Raquel de la más draga. Conmigo no. Conmigo no. Dice, pues no lo dejen entrar y punto. Exijan mejores ponentes. Hay un número muy grande de egresados muy buenos. Ahí viene su envidia. Ay, ¿por qué a ese lo invitan que se disfraza de enfermera? ¿Por qué si tú eres tan bueno, Mauricio, no te invitan a ti? I'm sorry for you. A ver, ¿no será que un tipo que se trasviste tiene mucho más impacto en las demás personas que tú con tu subespecialidad? Con muchos conocimientos y motivación hacia toda la comunidad que estarían dispuestos y felices de regresar a nuestra alma mater en lugar de escuchar chismes y entretenimiento sin sentido de este tipo. Ahora, chismes, les digo que les encanta. Y luego abajo que le contesta otra que había sido también mi estudiante. Dice, el mejor comentario. Saludos, amigos. La Miriam. Pero ahora ya se las dan de aquí que soy subespecialista. No sean así, amigos. Que la educación sirva para eso, para quitarles el ego. Insisto, yo no voy a ser este... No me voy a ser mustio porque lo dije en la plática con los chicos. Yo también era bien sangrón. Y miren, que de verdad, que la vida me ha hecho cambiar bastante en esa parte. Agradecida por tanto amor, dice. Médico residente de ginecología oncológica en la UMA Hospital General 03, Centro Médico Nacional, La Raza. Ay, amigos, ¿por qué si son tan felices? Pero bueno, aquí otro, el Omar Donado. Este también es de mi generación. Creo que sí es de mi generación. Ahora es R6 de urología ginecológica, también en la raza. ¿Quién iba a decir que no pasabas el ENAM desde el principio? Ojalá hubieras entrado a mis clases para que vieras lo que era el ENAM, la medicina más allá del ENAM. Qué bueno que ya seas especialista, amigo. Pero mira, si nos ponemos a criticar, tú tampoco pasaste el ENAM luego, luego. Y son los primeros que avientan la piedra. Pero bien que tienen sus propios fantasmas, sus propios demonios. Que miren, la verdad es que ahora yo me burlo de esto. Cuando vi todo lo que escribieron, dije, no les voy a negar que con este tema de la misoginia, ni siquiera me asusté, me enojé. Porque ahorita vamos a ver las pruebas verdaderas. Escribir el Henry Bustamante. Dice, te amo, bebé de luz. Tú deberías ser rector, mi caché. Saludos, hermano. Ay, Henry. ¿Quién no te conocen tan bien a ti, Henry? Tú, en la universidad, a ver si está por acá. Pero, amigo, ¿tú vas a hablar de ser buen médico cuando te consumías sustancias ilícitas dentro de la facultad? ¿O qué? ¿Quieres que hablemos también de eso? Tu cuerpo, tu decisión. Pero a todo mundo le encanta hablar y juzgar a otras personas. Cuando, miren, yo me podría encargar de mí, sacar los chismes de todos. Pero tengo más vida. Pero, claro, ahora que ustedes hablan de mí, conmigo no. Conmigo no. Y ahorita, espérense, porque se vienen más pruebas. Acá, por ejemplo, dice Eduardo Amaro. Habiendo tantos médicos y médicas de excelencia, ¿se les ocurre poner este tipo solo porque está de moda en redes? Tercer mundo, me duele. No, amigo, si tú supieras lo que significa subir contenido a redes sociales. Porque, aparte, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ustedes? Dice, trabajo como asistente dental, amigo. Ni siquiera odontólogo eres. Asistente dental, amigo. Tú demuéstrame. Digo, yo no me burlo de ti. Pero si tú te vas a burlar de alguien que solamente habla de chismes, es porque seguramente tienes mejor preparación académica. Pues, bueno, con todo esto se habrán dado cuenta, amigos, que había un grupo de personas que no querían, que no querían que fuera. Dije, mire, la verdad es que uno siempre tiene haters. Antes me sentía como medio mal, pero mira, ahora mejor me burlo. De por si dicen que soy bien sangrón, pues ahorita van a ver más. Que, por cierto, si no han ido a ver mi podcast con el Gusgri, vayan a verlo, porque saco un podcast bien bueno. Y ahí me dice, no, amigo, pues que tienes cara de sangro. Y yo, ¿qué, amigo? Después de ahí nos fuimos a los Elios de Aperrera hasta abajo. Muy buena onda el Gusgri. Vayan al podcast. Está muy bueno. Pues ya, al día siguiente yo llegué, la plática era a las 12 del día. Ambas, la del martes y la del miércoles. La verdad es que hubo, estuvo llenísima. Fue de 12 a 2 de la tarde. Afuera de la plática, todavía yo seguí tomándome fotos. Me tardé casi como 40 minutos tomándome fotos con todas las personas que me pedían. Yo estaba ahí, los chicos se formaron. Había una fila muy grande. De verdad que agradezco a todas las personas que se acercaron. Yo nunca me he creído ejemplo de nada, absolutamente. Creo que evidentemente hay médicos mucho más preparados que yo, que tienen mucho más conocimientos. Pero es un hecho que no solamente basta con tener conocimientos para ser un buen ser humano, como lo acabamos de ver. Para poder transmitir la medicina de mejor manera. Y más allá de llevar la medicina a otros médicos o estudiantes de medicina, hay que llevarla al resto de la población. Y creo que por eso, tal vez, puedo llegar a ser un poco más relevante. Punto es que el primer día de la plática es súper chido. Y yo días antes me había comunicado, incluso antes de que mi rectoría me invitara, con una de las estudiantes, con Eliuda, a la cual le agradezco mucho que me haya aceptado mi ofrecimiento. Porque yo me comuniqué con ella cuando vi que, a propósito del Día del Médico, iban a hacer un concurso llamado La Voz Médico. En donde estudiantes de medicina van a presentar, pues van a cantar y se hace un concurso. Fueron como unos 50, 60 participantes y yo les dije, yo quiero participar como conductor. Porque para los que no sepan, yo desde chiquito inventadita, inventadita. Entonces en la Facultad de Medicina, cuando yo era estudiante, yo fui el conductor de este mismo evento y de otros más cuando era lo del Día del Médico, Día del Amor y la Amistad y todo esto. Entonces, Eliud me dijo, claro que sí, doctor, emocionada, aceptó, todo cool. Y ni siquiera los de rectoría sabían. De 12 a 2, yo di la plática, las fotos, empezó el concurso como cuarto para las 3 y ya, todo bien hasta ese momento. El Julio Glockner, que es el auditorio de ahí de la facultad, llenísimo. Al día siguiente fue la segunda y tercera ronda del concurso. Igual, fue mi plática y después el concurso. Todo fluyó con normalidad, todo muy bonito. Incluso estudiantes, por aquí les voy a dejar algunas fotos de la participación ahí en el congreso. Digo, en el concurso. Incluso hasta estudiantes me dijeron, doctor, salió en la televisión. Porque los de imagen televisión de aquí de Puebla fueron a grabar y todo. Yo ahí siendo amigo de la rectora y todo. Así, doctora Lilia, venga, que dele becas a los estudiantes. Bueno, hasta me quedé sin comer por dos días, amigos. Sin comer por dos días. Porque todavía de mi bolsa, y no lo vengo por presumir, nomás para que vean que uno va con buena intención a echar la mano a la gente. O sea, ya había premios para los tres ganadores. Y la rectora todavía dio más premios. Y dije, no me voy a quedar atrás. Y que les di mil pesos al primer lugar, 500 pesos al segundo y 500 al tercero. De mi bolsa salieron ahí y se los di en frente para que vieran que cumplía. Pero miren, o sea, yo iba con buena intención porque estaba muy contento, de verdad, de regresar a la escuela, a dar conferencias, ser conductor. Esto siempre me ha gustado y de verdad que me siento muy feliz poder hacerlo. El punto es que recuerdo claramente, y aquí viene el punto clave de por qué hago este video. Yo cuando iba entrando a la facultad, vi que había un tendedero, literal un tendedero, con fotos de varias personas que estaban acusando a otros compañeros, incluso profesores, de acoso a otras estudiantes de medicina. Y dije, lo vi rapidísimo, o sea, literal nada más pasé, me dio como que leí un par de segundos y me fui para meterme a la conferencia. Y acabando el concurso, no, mentira, acabando mi conferencia, les dije, oigan, me da mucho gusto, de verdad, que nunca se queden callados. Lo que les he dicho yo en otros videos como el de reaccionando a mis haters, en el de estuve en una secta católica, en todos estos videos, siempre les he dicho, nunca se queden callados. Expongan y hablen de las personas que se burlan de ustedes, de las personas que los acosan, que los culpan de cosas que no son ciertas. Nunca se queden callados. Y les dije, qué bueno, me da mucho gusto que estén alzando la voz, porque así debería de ser. Las personas que le realizan bullying a alguien más, que los acosan, que los acusan de cosas falsas, no se deben de quedar callados. Y a la par de esto, hablé, y se lo pedí yo a la rectora directamente, no sabía que ya había un módulo especializado en esto. Y le dije, doctora, ojalá hay un módulo para la salud mental desde los estudiantes de medicina, los residentes, porque en medicina hay una alta incidencia de suicidio en los estudiantes, en los residentes, en los médicos. Entonces, di estas dos recomendaciones y dije, bueno, salí, tantal. Todavía salí, me volvieron a pedir fotos, estuve ahí otros 40 minutos el segundo día de la plática. Y todo cool, salgo y me encuentro un amigo, de ahí este amigo me dice, oye, ¿qué onda? Tanto tiempo sin vernos, que quién sabe qué. Vamos a Las Reatas. Como ustedes saben, Las Reatas es un bar que está a la vuelta de la facultad. Y la neta es un lugar de mala muerte. Y yo dije, bueno, pues vamos. Porque aparte, miren, uno ya muy subespecial, no soy como estos ridículos. Muchos a estos seguramente del Mauricio, de todos los que estaban hablando. Ay, no, yo ya soy residente del GEA, soy subespeciales. ¿Cómo me voy a meter a esos lugares? Y dije, a mí qué me vale, me vale. Un día puedo estar en Xcaredarte, otro día puedo estar en Las Reatas. Las cervezas, las promos bien baratas, amigos, no la han subido. Eso sí, el olor de los baños es muy desagradable. Pero yo dije, yo voy. O sea, eso no me quita absolutamente. Porque aparte yo iba de blanquito, iba como si hubiera hecho mi primera comunión muy elegante, todo así. Y de ahí después me fui al Muchomos, para que vean, en lo mejor de dos mundos. Pero bueno, vi a Las Reatas y ya íbamos caminando y volví, salí y ya me quedé a ver bien el tendedero de manera completa. Y tómala, que voy viendo mi cara ahí. Y dije, ¿y ahora qué es esto? Por aquí va a aparecer, que ya se los leí hace rato. Mr. Doctor es un misógino, acosa a las enfermeras, denigra a las mujeres y comparte fotos. Y yo, ¿y ahora? Dije, ¿y estos ridículos qué? Dije, seguramente son los haters que nada más vienen a poner cosas acá. Porque son bien buenos para levantar falsos, pero no para demostrarlos, porque no decía nada. A las demás personas que les acusaban, maestros, alumnos, instructores, ponían conversaciones de WhatsApp y todo. Pero una persona les pegó la hoja y puso los... O sea, nada. O sea, es como si yo también hubiera puesto algo. Y dije, no, conmigo no. Conmigo no. Y que agarro la hoja y que la quito. Lo que no me di cuenta es que una persona me estaba grabando. Y que me graba quitando la hoja. Pero bien buenos para grabar. Bien valientes, pero no para enfrentar. A ver qué me... No, déjalo ahí. Me hubieran dicho, déjalo ahí, maldito misógino, porque es cierto lo que... ¿Por qué no? Ah, pero la gente le encanta. Pues bueno, ya la quité. Yo me fui. Estuve ahí un rato en las reatas. Incluso más personas ahí se sacaron de onda. Cuando me vieron llegar, todos sacaron de onda. Decir, ¿qué hace acá, Mr. Doctor? Yo, pues ustedes vénganse, amigos. Vamos a tomar caguamas. Y estábamos ahí. Ya después me fui a cenar. Y en lo que estaba... Ya cuando iba llegando a Muchomos, me doy cuenta que mi representante Betsy me manda un link así de... Mira lo que están diciendo a ti. Y yo, a ver, ya me meto. Y empezaron a hablar de mí, amigos. En el grupo de Facebook de la Facultad de Medicina. Y a continuación, las imágenes. Y todas las personas... Para que... Ahí van a estar las pruebas de que soy un misógino. Vamos a verlas. Aquí vamos a ver que compartieron en el grupo... En una publicación de la... Este, de una página. Dice, alumnas de la Facultad de Medicina de la Menemíritu Universidad Autónoma de Puebla hicieron un tendedero con fotos de agresores sexuales, estudiantes y maestros. Los mismos compañeros de los agresados salieron a quitar las fotos y mensajes. Yo no sé si otros más. Yo hice lo mío porque conmigo no. Y menos si no hay pruebas. Esto no es exclusivo de la VAV. Es una epidemia. Sucede en cada universidad de este país. Según el INEGI, 40% de las mujeres que cursan o cursaron la universidad, fueron violentadas ahí de manera física, psicológica o sexual. Y eso es real. Yo conozco profesores y podría decir nombres que ya los corrieron. Tanto hombres como mujeres que acosaban a compañeros. Tanto sexualmente como psicológicamente. Y ya los corrieron de la VAV. Y qué bueno que lo hicieron. Eso, o sea, yo no estoy en contra de eso. Al contrario, más adelante van a ver la postura acerca de eso. El punto es cuando se acusa sin pruebas. Cuando no se hace por las vías legales. Y está bien. Se puede exponer, pero con pruebas. No nada más escribiendo y diciendo, ¿dónde están las pruebas? Pero bueno, es terrible que el 20% de las mujeres que atienden a la escuela lo hagan con miedo. Y sí, la culpa en parte esta es una sociedad que encubre y protege a agresores. Eso es correcto. Y miren, ahí vemos todas las personas que, insisto, yo ni voy a defender nada porque yo no conozco a estas personas. Y miren, si hacemos zoom, ahí aparece mi foto. Misógino, difusor de fotos íntimas y denigra al personal de enfermería. Pero quiero las pruebas. Vamos a ver. Nos vamos para atrás y luego vemos un video. Acá estamos viendo el video. Vamos a regresarle. Ahí vemos el video de todas las personas que ponen su este, ponen los estudiantes. Que yo no sé ahí, nada más ponen los datos. Yo no sé, insisto. Pero, si estas personas lo hicieron o no lo hicieron, a mí no me consta. Y aquí vemos la otra publicación, fue la que yo vi. Donde dice, el que no soportó fuiste tú. Ah, porque yo en la plática, un día antes estaba hablando sobre todo esto que me ha pasado y que se los he contado en videos. De que no les moleste el brillo de otras personas. Ay, aparte me encanta porque sí brilloteé bien bueno en los Elliot. Y yo me fui con el wherever, estábamos ahí, con la Fernanda Blas. Que me dijo, doctor, qué bueno. Con la Gerli, con el Damián Cervantes. No soportan. Y tú le decían, no soportan, ¿verdad, panzonas? Y que me pone, el que no soportó fuiste tú. Y ahí pone la foto nuevamente misógeno y difusor de fotos íntimas y denigra al personal de enfermería. Y miren, ahí está el video. Miren, cómo lo quité. Y que lo quito de nuevo. Y yo dije, ¿y ahora esto qué? ¿Qué es esto? Y yo así de, como este, Carly B. Pero, ¿cuál fue el mal que yo hice? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Vamos a ver esta persona. A lo mejor es una enfermera, es otra médico que a lo mejor fue alguien que yo conozco, que yo le hice algo malo. Vamos a entrar y vamos a ver quién fue la que escribió o quién me grabó para no enfrentarme. Y que asegura que yo soy un difusor de fotos íntimas y misógino. Y aquí vemos que quien lo publicó fue Elisa Ibarra. A la cual no tengo el gusto de conocerla, pero dice que está unida al grupo desde el 4 de agosto del 2019. Por lo que entiendo, entonces, estudiante de medicina. Pero me gustaría, Elisa, tú con la formación académica que seguramente tienes y que ya llevaste metodología de la investigación. Cuando uno asegura algo, cuando uno afirma algo, es porque tiene pruebas. Si no, hasta ese momento es una teoría o una hipótesis. Pero tú no puedes salir a acusar a una persona sin que te conste o donde tengas algo que lo demuestre. También quiero yo hacer algo. Quiero decirles que si ustedes conocen a esta persona, a Elisa Ibarra, y los ha acosado, acusándolos de cosas falsas, como que copian en los exámenes, cualquier cosa, háganlo saber. No se queden callados, porque esta persona no me ha demostrado las pruebas. Ah, y antes de que comience, es que no se está exponiendo. Ah, tú sí puedes exponerme sin pruebas. Y yo no te estoy exponiendo nada. Tú estás en un grupo donde yo tengo acceso y más de 25 mil personas también tienen acceso. Y ahí está tu perfil de Facebook público. Así que, si ustedes conocen a esta persona que le encanta levantar falsos, o que al menos no los demuestra, pues vayan y demuestren y alcen la voz en contra de Elisa Ibarra, si es que los ha acusado, claramente, ¿no? Si no, pues no le hagan nada, porque uno no puede ir a atacar a alguien que nunca se ha metido con ellos. Pero esta persona subió el video, eso quiere decir que ella grabó cuando estaba ahí. ¿Por qué no me fuiste a decir a mi cara como, oh, yo te lo estoy diciendo a ti? Y si tienes algún dato, aquí está mi perfil abierto para que me lo digas frente a frente y me muestres las pruebas. Si no, entonces serás una mentirosa. Y qué triste que alguien que es un futuro médico no tenga argumentos para demostrar lo que afirma. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que comentaron en esta publicación. Tampoco soportó los comentarios evidenciándolo. Acabó borrando las publicaciones. ¿Cuáles publicaciones, mi querida Gaps? Porque aquí vemos a otra miembro desde el 2021, o sea, es estudiante de medicina. Pues yo no borré nada. Me gustaría que me dijeras cuáles publicaciones borré o a qué te refieres. Porque si es que tú dices algo, es porque también tiene las pruebas o no Gaps. Vamos a ver quién más. Ah, y miren lo que sucede. Yo, la verdad es que en ese momento uno, por más que ya tenga yo controlado lo que me ocurre, y por eso también me esperé una semana para no hablar con la boca caliente, como dicen comúnmente. Dije, miren, me voy a ir a los Elliot, voy a ir a disfrutar, tengo más cosas que hacer, que se enfríe esto. Sobre todo más que se enfríen las cosas, porque sí quería hacer una transmisión en vivo ese día, pero dije, me voy a aguantar, porque aparte ya tenía los videos programados del especial de Halloween, ¿no? Que por cierto, vayan a verlos, están bien buenos. Pero ese día vi una publicación y lo primero que vi sí fue contestar mal por mí. Pero aparte no dije nada malo. Esta persona dice César Alejandro García Pérez, Octavio Arroyo, muy salsa y todo quitando el cartel. ¡Pero la verdad! Siempre va a salir a la luz. Hazle un favor a la facultad, no vuelvas a pararte por acá. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vamos a ver quién dice esta persona. Ay, perdón, no me vaya a dar una patada voladora el señor este César Alejandro. Mira, te estoy viendo con la cara de César Alejandro. ¿Pero por qué no quieres que me pare? ¿Qué te he hecho a ti o a ti te consta que siempre la verdad va a salir a la luz? Pero esta persona dice que siempre, ojalá tú saques las pruebas a la luz, ojalá tú las saques. Y dice, y yo obviamente le contesté. Muy salsa escribiendo aquí. ¿Por qué no fueron? Perdón, no lo escribí, estaba ahí comiendo ahí en el mochomos y atragantándome con el ribay. ¿Por qué no fueron a decírmelo en mi cara estos dos días? Porque les digo, muy buenos para decir, ¿por qué no fueron? Cuando vieron que había más de 200 personas alrededor de mí, afuera de Julio Glockner, pidiéndome fotos. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron a grabarme y a gritarme cosas? ¿Por qué no lo hicieron? Porque son muy buenos detrás de una red social, ¿no? Dice, yo no soy misógino ni comparto imágenes. Díganmelo en mi cara y ponganme la denuncia donde debe ser. Pero no te preocupes, ya tengo tus datos y mañana me pongo en contacto contigo para que me lo digas directamente. Y tengo sus datos porque evidentemente aquí está su perfil, amigos. Pues si me meto a picarle, ¿de dónde creen que voy a sacar sus datos? César Alejandro García Pérez, eres estudiante de medicina. Es muy fácil buscar tus datos ahí en la facultad y con eso, para que me lo digan de frente. Porque ustedes saben, se los he contado, tápenle a sus oídos a sus niños de 6 años o menos, o menos de 10 años. Ustedes saben que desde que yo tenía 5 años, descubrí que los reyes magos eran los papás. Les dije que taparan los oídos de sus hijos. Lo descubrí y fui a decirles a todos mis compañeros, no sean brutos. Desde chiquito me ha gustado decir las verdades y decírselas en la cara a las personas. ¿Tú crees? ¿Tú crees, chiquis? Que no voy a decirlo ahorita. Si aparte es contenido, amigo, hasta listos deben de ser. Pero finalmente lo hice, insisto, este video, en gran parte, porque no me iba a quedar callado. Así como les dije, oigan, denuncien a las personas que los acusan, que los hostigan. Alcen la voz, no se queden callados. Dije, no lo voy a hacer. Pero después dije, sí, sí lo voy a hacer, porque no es justo esto. Y aparte tiene otro fin este video, que más adelante lo vamos a hacer. Milly Castillo dice, si lo quitó es porque le incomodó la verdad. Pues sí, ¿qué querías? Pues sí, es mentira. A ver, que pusieran algo a ti. La Milly Castillo es una ratera de Mangomix, o se va a las reatas a emborracharse. Y que no fue acierto, no te daría coraje. Y aquí la Pamela Cano dice, sí, que se largue. Ay, muy buen TikTok. Digo, muy buen. Pues, ¿por qué no me lo van a decir enfrente? Yo es lo que digo. Acá dice, no soportaste, ¿verdad, panzón? Me pone, qué bueno la Majo Reyes, ¿quién es? Porque aparte me gusta, o sea, sus memes están chidos. Yo no digo que no. Dice, la verdad duele, perro. Ah, esta niña, ahorita vamos a ver sus comentarios. Lía Pérez, Lía CM, perdón. Dice, la verdad duele. Pues no sé cuál sea la verdad, tú dímela. Pero díganme cuál es la verdad, díganme cuál es la verdad. Porque si tú no tienes verdad, o si tú no dices, es mentira, amiga. Si tienen pruebas, porque insisto, yo sé que hay profesores. A mí me tocó con compañeras que las acosaban. O sea, eso yo sé que existe. Pero hay pruebas. Se grabaron, hay conversaciones, hay WhatsApps, hay todo. Pero esto no puede ser así. Nada más decirlo por decir. Pero como vieron, yo lo único que hice hasta ese momento fue contestar ese comentario que pusieron. Pero obviamente el comentario de este niño, César Alejandro García Pérez. Y entonces, una tal Marifer Aideco dijo, queremos hacer de su conocimiento a toda la comunidad estudiantil que cualquier cosa que le pase al compañero, hacemos responsable a Octavio Arroyo. ¿Qué puse? Puse que lo iba a cuchillar, que lo iba a qué. La Marifera Aideco. A ver, todo lo que le pasa a Marifera, si reprueba sus materias, va a ser culpa de Octavio Arroyo. Si le roban en la ruta 14, va a ser culpa de Octavio Arroyo. Pero si ella los ha acusado de algo, porque ella me está acusando que si le pasa algo al César o como se llame, va a ser mi culpa. Ahora, ¿cuándo dije eso? Chismosa, mentirosa, charlatana, dijeran por ahí. Si usted conoce a esta niña Marifera Aideco y las ha acusado de cosas, también acúsenla. Si a ustedes les ha levantado falsos, acúsenla. Entonces, si ustedes conocen a esta persona y les ha acusado de algo, tiene una bata de los médicos. Y me da mucho coraje, porque eso sí, hace dos años, y no es que los echen cara, pero cuando pasó lo del asesinato a los estudiantes de medicina de intercambio de Colombia, yo estuve ahí, fui, me formé, hicimos la marcha, lo compartí, estuve dando clases yo afuera de la facultad, fui a dar clases. Y no es que me haga el santo, a mí me gusta hacerlo, porque al final yo sí me siento auténtico de mi facultad. Estoy muy orgulloso de ser de la UAB. Y recuerdan que lo fui a hacer, incluso hice un video pidiéndole a las autoridades que hicieran algo al respecto. Miren, tanto fue así que hasta el propio Felipe Calderón lo compartió. Ah, pero ahí sí no dice nada. Estos estudiantes no estuvieron en la facultad de medicina, estos del 2020, 2021, 2020, sí, 2020 y 2021, lo hicieron en línea. A lo mejor por eso les gusta hablar sin tener pruebas. Pero les quiero decir y dejar algo claro, en la medicina todo se hace con pruebas. Pero bueno, ya estamos viendo que tomar clases en línea hace estragos. Aquí dice Gaby JC. Ah, esta había comentado hace rato. Misógino sí es. ¿O de qué otra forma se le llama a los videos que hace mofándose de enfermeras o los comentarios que hacía a sus compañeras? ¿Cuáles comentarios? ¿Cuáles comentarios he hecho? A ver, es que yo ni te conozco. Y por lo que vemos, se unió al grupo en 2021. ¿Cuáles comentarios he hecho? O sea, a ti ni te consta, ni estabas en la facultad, pero le encanta hablar. Ay no, si yo soy muy una luchadora incansable. Son más bien, ustedes les dan pena a las verdaderas mujeres que alzan la voz con pruebas. Ustedes son una burla para las mujeres que sí han sido agredidas y que no les creen. Por ustedes, por personas chismosas como tú, Gabs, que no te consta y que hablas. Y si de ustedes también ha hablado, seas hombre, mujer o lo que seas, y ha hablado Gaby, Gabs, JC, mal de ti sin tener pruebas, denúnciala. Alza la voz. No te quedes callado. Porque esta dice que yo hacía competencia. ¿Cuáles compañeras? Muéstrenme donde yo, videos o algo, que salga la persona que me dijo. A mí me habló mal y me dijo que yo valía menos por ser mujer. O hizo micromachismos. O hizo actitudes misóginas. Díganmelo. Si les dije la otra. Ah, bueno, sí se los he dicho en videos. Con mis internas. Cuando estuve en el GEA, de donde me corrieron. Me gané el premio al residente amigo de los internos. Pero bueno, dice que me mofo de las enfermeras. ¿Cuándo me he mofado? Si lo dicen por la enfermera Lulu. A ver, la enfermera Lulu es un personaje. Y como siempre lo he dicho, yo soy responsable de lo que digo. No de lo que las personas entienden. ¿En qué momento yo he atacado a las enfermeras? Directamente hicieron, las enfermeras son tal y tal y tal y no valen para tal. ¿Cuándo lo he dicho? ¿Cuándo? Pónganme un video. Porque ahí están mis videos. Ustedes los pueden buscar. Yo hago un personaje de una enfermera que tiene ciertas características. Si tú te identificas con ese personaje. Y aparte te sientes aludida. Bueno, pues es tu problema. Porque yo soy responsable de lo que digo. No de lo que tú interpretas. Entonces, no vengan aquí con estupidez a decir. Es que la enfermera Lulu nos denigra. Nos representa mal con todas las demás personas. ¿Y por qué si hay enfermeras tan buenas? Porque efectivamente la enfermera Lulu no pretende representar a todas las enfermeras en México. Es un personaje. Pero ¿qué tan poco has de hacer tú como profesional del área de la salud? Que imagínate un hombre que se viste de enfermera. Termina opacándote. A lo mejor lo que haces en tu profesión no es suficiente para que alguien más te opaque. Dice difusor de fotos íntimas también. ¿Cuáles fotos íntimas? ¿Cuáles? ¿Por qué no las pones? ¿O por qué no tapas la cara de las personas que hay compartido? Si no pregúntenle a la enfermera. Ahora mira, a ver, esto está bueno. Si no pregúntenle a la enfermera que corrieron por su culpa. ¿Cuándo han corrido una enfermera? ¿A por qué no reclamó la enfermera? Dice cuando al que deberían de haber corrido es a él por haber cometido un delito. ¿Y por qué no están las denuncias en la procuraduría y donde deben de ser? Aprovechen este video donde estoy. Quiero que lo pongan, que vayan a acusarme. ¿Para qué tanto show si no eres nada de eso? Pues porque no me voy a quedar callado. Porque ni una más ni uno menos al cual van a estar acusando de cosas que no son ciertas. El tendero claro que va a incomodar si eres agresor. No, va a incomodar porque a ti te va a incomodar seguramente este video. Pero ¿sabes qué? No lo voy a quitar. Porque yo sí estoy demostrando que tú estás hablando de mí sin tener pruebas. Y desafortunadamente eso ya no es un delito. Pero ahorita van a ver. También quédense al final porque miren, se van a jalar de los pelos muchos. Y el compañero no está solo. Ay, no, babosa. Dice, dice Diana Zabaleta. No creo que la hayan corrido. Peoras cosas hacen los trabajadores del IMSS como embriagarse en sus centros de trabajo y no le hacen nada porque tienen un sindicato que los defiende. Si no les consta, no digan cosas. Muy bien, Diana Zabaleta. Muy bien. Y no te defiendo porque me estés defendiendo a mí. Lo digo porque estás hablando de cosas que efectivamente, si no les consta, no hablen. Pero dice, Puff, no sabes con quién te metes. Ni me interesa. Dice, yo no sé qué sigue haciendo en el grupo, la verdad. Muchos somos exalumnos y seguimos aquí por chismes. ¿Qué digo? Que me encargo yo. No tengo en mis redes sociales difusador de ciencia médica por chismes. ¿Por qué crees que estoy en el grupo como tú? Y también cuando lo necesites. Consejo. Pero definitivamente, Octavio, siempre que hay algo lo agarran para su canal. Hacerse pro... ¡Tú eres mi fan! Y, pero definitivamente, Octavio, siempre que hay algo lo agarra para su canal. Así es. Porque si van a hablar de mí, por lo menos que sirva de algo. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y este video, más allá de que sirva para exponer a las personas que acusan sin fundamentos. Quiero que se queden al final porque la información que les voy a dar es sumamente importante. Dice, hacerse promoción y cuando hay pleito sigue y sigue y sigue hasta que no lo suelta porque lo silencian. Al rato un video de YouTube con la foto de todos los que le tiraron hate. Cosa que sí sucede. Ojalá sea denunciable, pero ya se ve venir. ¡Qué bueno que lo hiciste! ¡Qué bueno! Porque mira, te estás adelantado. Muy fan de mi canal. Fernanda Ruh, no sé quién seas, pero qué bueno. Dice, también, pues también por el chisme. En general deberían ubicar a los exalumnos que no dan y quitan y sacarlos. Pero, pues no sé si sea suficiente ir a dar clases cuando fue lo de los estudiantes, alzar la voz, hacer que medios a nivel nacional hablaran de esto. No sé si eso sirva o no sirva. Ustedes díganme. ¿O ustedes hicieron eso por cuando hubo este problema? ¿O se quedaron desde su casa solamente escribiendo en las redes sociales? Porque para hablar muy buenos, pero para hacer cosas no, ¿verdad? Y bueno, aquí viene Miguel Augusto. ¡Ay! Este también fue mi alumno. Dice, compañera, es muy fácil hablar mal de las personas en las redes sociales. Tan fácil que muchas veces ni conocen a las personas. Ojo, independientemente de que Octavio, la persona que sea. Y hablan de ella porque se dejan llevar por comentarios de los demás. No sé si el compañero lo conoce o tiene antecedentes, pero si puede escribirlo en las redes sociales, puede sostenerlo de frente. Y no se trata de que lo hago responsable. Porque solo tiran la piedra, pero cuando los confrontan ya andan con miedo. Muy buenos para hacerlo, pero cuando no. No sé qué reacción espera tu amigo cuando insulta a alguien. Todos tienen derecho a reaccionar cuando se les agrade de esta manera. Y no justificando la venganza o la violencia. Pero tampoco el derecho a insultar. Comprendo que ya tiene miedo de que algo le pase en este momento. Pero si no quiere estar lidiando con las reacciones de las personas a las que insulta, mejor que no insulte. Muy bien. Y el comentario únicamente es con la intención de evitar los problemas. Deseo que la situación no acabe más que en un malentendido. No, va a caber en un video de YouTube. Mi querido Miguel Augusto, al cual tengo el gusto de conocerlo. Fue mi alumno, excelente alumno. No sé ahorita qué está haciendo de su vida, pero te mando un fuerte abrazo. Y Leider Díaz dice, cierto, la verdad es que deberían primero poner la denuncia y luego poner estas publicaciones. Cómo lo hicieron con los docentes, con Eva de la Luz, una maestra que corrieron de la universidad. Porque sí había pruebas. La persona que acusó lo demostró con pruebas. Creo que ellos dieron un buen ejemplo. Pero bueno, aquí dice, este señor siempre amanezando a compañeros. Ya dígale que se consigue amigos de su edad. Ay, amigos, yo tengo muchísimos. Luego si quieres te invito a unas fiestas. Ay, no, pero no te dejan entrar sin boleto. Pero esto no acabó aquí, amigos. Porque de aquí, como este es un grupo de la facultad, dijeron, vamos a hacerlo público. ¿Y dónde hay más hate? ¿Dónde hay más mentiras? ¿Dónde hay más odio? En Twitter. Y ahí una persona se atrevió. O sea, si estos fueron osados, un estudiante, creo que lo es, ahorita lo vamos a descubrir. Se atrevió a decir y hacer un hilo con todas las pruebas. Aquí vienen las pruebas de que yo soy un misogino. Vamos a verlas. Y aquí dice la doctora Desvelafaxina, Ana Banana Rom. Pues el que no soportó fuiste tú. Aparentemente es la misma, pero vamos a ver. Pues no tiene la carita de que sea la misma que hace rato. Pero miren, acá puso, pone la foto y pone el video. Y dice, aquí está el hilo. Dice, ahí va el hilo del Mr. Ediondo. Bueno, e insultando cuando ni la conocemos ni sabemos si realmente sea Ediondo. No me has olido. Quisieras olerme. Dice, aprovechando que dice que me va a hacer un video la ternura. Amiga, no había visto esto. Te voy a hacer... Sí, pues ya. Ahora sí vas a ser famosa. Dice, todo comenzó aquí. Como que a nadie le pareció que este payaso fuera a dar su súper interesante ponencia. Pues no tiene que interesarte. Y ya. Dice, los comentarios son una joya preciosa. Y bueno, ahí pone los comentarios. Y ya, vamos a poner aquí. Dice, coincido con que la colectiva feminista había puesto un tendedero. Donde se desprende esto. O sea, sí, efectivamente todo esto coincidió. Y ahí pone de nuevo mi foto. Dice, y ahí está para que no diga que no fuiste tú. Si tienes personalidad múltiple, pues trátate. A ver, vamos a ver. La enfermera Lupita eres tú. Le dije que no. Mandaré el pack. Es un video, es un post del 2019. ¡Ah! Pero fue una foto de una enfermera que ni se ve nada. Simplemente está... Quién sabe quién sea. La verdad es que ni la conozco. Y fue como un... Pues no le veo yo que esté... O sea, mandando fotos íntimas de alguien o algo. Porque ahí no se ve en absolutamente nada. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Dice, bueno, continuemos con la historia. El Innecesario se quedó a conducir uno de los eventos más bonitos de la Facu. La Voz Médico. Evento que yo conduzco desde hace años. Que obviamente es un programa de canto bien bonis. Posterior a la final, la mamona se ofreció a dar una premia de 500 pesos en efectivo y ya lo entregó muy pudiente. Pues sí. A ver, ¿tú qué has hecho? Ojalá tú dieras algo. Porque eres muy buena para dar chismes. A la salida se ve el tendedero y claro, el cobarde lo arranca. Le costó trabajo. Por idiota, pero sí pudo. Pues sí, porque lo tenían bien amarrado. Dice, esas son sus pruebas. Y ojalá, y ojalá y hubiera terminado. Pero no, no se aguantó y comenzó a tirar su caca como simio en zoológico. ¿Cuál caca? Pero aparte vulgar la niña esta naca. Naca por vulgar, por andar diciendo esto, vieja corriente. Por andar hablando así. Dice, esperemos que recoja su dignidad. Bueno, ahí puso el comentario que hicimos y ya hablamos. Esperamos que recoja su dignidad y ya termine ahí. O si quiere seguir peleando con semestrosos, la neta estamos dispuestos. Y pues no sabemos qué. O sea, hasta ahí se quedó. Pero eso sí, tuvo 7 mil, 8 mil. Ah, no, 1,500 me gusta. 1,100 me gusta. Bueno, pensé que había tenido. Yo creo que el otro es el que tenía más. Vamos a verlo. Ah, tuvo 7 mil. El otro fue el que tuvo 7,700 me gusta. Y dije, ay, pues si ustedes van a obtener likes a mi nombre. Pues yo también, que yo soy el mismo protagonista. Pero esta muchacha, pues no puso nada. No puso que compartiera fotos de esta persona que no sé quién es. Seguramente fue una foto que me encontré por ahí en internet. Y que dije, bueno, es un meme y ya está ahí. Como ustedes comparten fotos de niños y de personas. Se hacen los muy dignos. Ahorita vamos a buscarle que seguramente ha publicado la muy ridícula. Fotos de personas que ni conocen y que es como, ah. Y aparte no se ve nada en las fotos. No sean ridículas. 2, ahora dicen que esa enfermera la corrieron por mi cuerpo. ¿Cuándo? 3, que insulto compañeras, que las denigro. ¿Dónde? Quiero que venga una persona a decirme, doctor Octavia Arroyo, usted me hizo menos por ser mujer. Usted dijo algo en contra de mí o me denigró porque me identifico como mujer. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo he hecho? Es que no, o sea, nunca lo he hecho, amigos. Nunca. Lo que sí, he sido sangrón hace años y tal vez ahora lo siga siendo, pero ya mucho menos que antes. Pero eso lo pude haber, y les pudo haber caído súper mal y lo dije en las pláticas. Yo era el típico estudiante de medicina que en la página tal dice, el párrafo tal dice la respuesta. Era de esos, era muy sangroncito en la universidad y me gustaba llamar la atención, como ahorita igual. Pero es una cosa completamente distinta a lo que hoy soy. Pero aparte de eso, fuera de eso, eso no tiene nada que ver con la misoginia. Pero bueno, todos en Twitter empezaron a decir que si les constara, que si me corrieron del GIA también por ser misoginia. No, bueno, una bola de chismes y lo peor es que son médicos. Lo peor es que son personas del área de la salud. Que no, el problema no es que compartan el chisme. El problema es que aseguran cosas que no les constan. Pero bueno, aquí alguien contestó, este hilo es muy de TV Notas. O te propones exponer pruebas y denuncias o le metes capturas de comentarios joya que solo demuestra lo pobre del hilo. Muy bien, este es un arquitecto que se nota que sí estudió, que no les toca. Dice, ahí está tu post exhibiendo las fotos íntimas de una persona que claramente no es él. Y es que, y es, y es si quieres, tampoco de a huevo, tampoco de a huevo que. Dice Marco Orderi, ponen las pruebas contundentes que piden y salimos los vatos a decir, aquí no es MP, vayan a poner la denuncia. Ponen la denuncia y contestamos, respeten el debido proceso y la procesión. O sea, siempre encontramos formas de encubrir y solapar criminales. Pues no sé cuál criminal tuvo el Marco Orderi. Pero yo, criminal, a mí no me han encerrado en la calle ni me han dicho nada. Me esperaba una enfermera en ropa íntima o desnuda, pero ese tipo de fotos circulan por todo Twitter y muchísimas en las cuentas de enfermeras. Es que yo esa foto ni la recuerdo, o sea, seguramente me la encontré por ahí. Dice, a ver, no es lo mismo que una persona decida vivir así su sexualidad a que otro ser humano venga y publica unas fotos que no te... Pero es que esas fotos no exponen nada. O sea, aparte, es como, ¿por qué dice? Y aquí alguien más dice, y el hilo, pero ya fuera de broma, ¿por qué odian tanto a este señor? Me quedé confundida, no había visto las fotos de la enfermera, pero gracias a tu hilo por volverlas a ser virales. Es que dicen, esto las expone, pero ustedes mismos vuelven a revictimizar a la víctima. Alguien pone, Isabel dice, lo odian por tener fama y por denigrar al gremio de enfermeras con un personaje que tiene que se llame la enfermera Lu, el cual varias enfermedades se vieron reflejadas y se vendieron. Yo no hice, o sea, yo cuando he dicho, ay, voy a imitar a tal persona en específico y me voy a burlar de sus características, yo hice un personaje que aparte está basado en Doña Lucha. Imagínense que a la pobre Mar Escalante las mujeres dijeran, nos está denigrando, ay, no, bueno. Aquí el doctor Salbutamol pone, si tienen, dice, pinche hilo, todo rancio. Si tienen pruebas contundentes, no se queden callados y denúncienlo ante las autoridades, no solo de la UAP, sino también del Ministerio Público, Centro de Justicia para la Mujer, CNDH. Mientras no se haga algo legal, él es presuntamente inocente. Pues es que yo no tengo, no tienen con qué, vayan a denunciarme, las invito a que vayan a denunciarme. Pero vamos a poner, dice, Gus Dolores, este es el hilo, esperaba algo realmente revelador y contundente, pero parece más una nota de ventaneando. Pues es que así es lo que tienen. Dice, nutriciólogo, está bien chistosa la situación, pero en algo le doy la razón. Si tanta roña les causa a Verde, deberían decírselo a él personalmente o poner la denuncia. Eso creería antecedentes de mala conducta. Dice, Arturo Valverde, no entendí nada, ¿cuál es el problema? Entendí que difundió fotos íntimas de una enfermera, pero las fotos que si la enfermera tiene más ropa, que cuando uno va a la playa, es que son fotos de alguien que no muestra nada. O sea, solamente inventan una historia sin argumentos, pero de ahí se repite. Pero vamos a ver quién es esta doctora de Svelafaxina que me quiere desmontar. Aquí vemos que está abrazando a alguien, no voy a hacer aseveraciones de algo que no me consta, pero trae cubrebocas, también es del IMSS. Ay, miren, hasta fijó su hilo, porque les digo, si alguien va a obtener likes por mi nombre, porque yo no los voy a obtener. Ay, miren, da retuit a la foto. Esto para que vean. Miren la incongruencia. Pone una foto, me censuran la parte de abajo, pone una foto de una persona que le están haciendo un procedimiento sin su autorización. ¡Ah! Ahí viene su doble moral. Da retuit a una foto de una persona que aparentemente le van a poner anestesia o le van a hacer una punción lumbar, no sé, pero está ahí sí sin ropa, mostrando la rajita ahí en medio. Pero vamos a ver quién es la doctora de Svelafaxina. Hasta este punto podemos ver en su perfil que dice, ah, bueno, cabe aclarar nuevamente que este perfil es público, ¿eh? Y yo estoy respondiendo a una persona que me está acusando a mí. Para que no empieces, ¡ay, es que me está exponiendo! ¡Ah! Pero a ti sí te encanta hablar de personas y exponerlas sin tener pruebas, ¿verdad? Yo por eso estoy, si a mí, miren, yo en mi vida te hago. Si tú vienes a molestarme o vienes a hablar de mí, pues obviamente yo voy a ver qué onda contigo. Dice, doctora de Svelafaxina, se menstrua con especialidad en berrinches y subespecialidad en hacerla de pedo. Me consta, porque mira lo que está haciendo. Aunque esperando ser quirúrgica, ojalá. Acá dice, no, es no soportas, ¿verdad, panzona? Y acá pone otro. ¡Ay, mira, esta cuenta es la que un día me amanezó que me iba a colgar! Esta también me contó, un día vas a amanecer colgada... Miren, este doctor sueño. Vamos a ponerlo acá. Vamos a buscarlo para que vean. Si a ustedes los ha amenazado de mierda, los invito a que también denuncien a esta persona. A ver, ¿será este? ¿Quién sabe? A ver, no se ve la cara. Porque esta persona, y ahí yo tengo la captura, de cómo esta persona... Si ustedes conocen a esta persona, que aparentemente es anestesiólogo, y cuidado, porque si maneja productos para dormir a las personas, a mí me dijo que a mí me iba a colgar de una cuerda, y lo escribió desde su cuenta. Esto, pero él sabe, porque incluso hasta salió a defenderse hace un par de años. Decir, no, no lo hice con esa intención, pero dijo que me iba a colgar y que iba a amanecer muerto, iba a amanecer colgado de una cuerda en un árbol. Si ustedes lo conocen, cuidado, si les hace esas albertencias, porque a mí si lo escribió y me lo dijo. Pero bueno, aquí le puso, no está soportando, ¿verdad, Panzona? A ver, vamos a ver. Aquí pone nuevamente el video, aquí pone las imágenes. Dice, ¿qué ocupado está este señor? Ah, miren, acá puso... O sea, fuiste a verme, amiga. O sea, si eres mi fan, aquí estoy yo. Qué bueno que vayas a buscar. ¿Por qué no me lo dijiste todo de frente si me tenías ahí tan cerquita? Son fans frustrados. Porque, claro, me tienen, ahí van a verme. Por eso, miren, si alguien los ataca, recuerden que son sus fans de closet. Aquí vemos a esta señorita. La vemos que es de ojito verde, aparentemente. Pelito pintado. Por lo que dice ese estudiante de medicina, ese es un salón de la facultad. Vamos a seguir viendo quién es. Ay, no, qué asqueroso. Lo tapan eso, ¿eh? Porque es muy asquerosa esta niña, ¿eh? Vulgarzona. Insisto, si ustedes la conocen, esta persona que aparentemente se llama Ana, y los ha acusado de algo, o los ha atacado sin pruebas, o les denúncienla. Y miren, pone la foto de otra mujer. Dice, güey, no sean así, díganle las cosas de frente a Lady Abón. Ah, Lady Abón fue una persona del área de la salud hace meses, yo me acuerdo de los chismes, que hizo un comentario desafortunado de una enfermera diciendo que no le gustaba que fueran a venderle cosas mientras estaba dando consulta. Entonces, una mujer que es muy feminista porque hasta trae su corazón morado, a la Lady Abón se la acabaron. Tuvo que cerrar sus redes sociales, a la esta señorita, no sé quién sea. Y dice, no mames, ahí cabe todo el juramento hipocrático. O sea, se está burlando de la frente de otra mujer. ¿Dónde quedó la sororidad? ¿Dónde quedó apoyar a las mujeres? Por eso les digo, por culpa de estas personas, el movimiento feminista y las mujeres que se han atacado, se burlan de ellas y no las creen. Porque si yo soy una burla como médico, ¿tú qué serás? Porque hasta te pones tu corazoncito morado, ¿no, doctora Desvelapaxina? Pero te burlas de el físico de otra persona. Y seguramente si buscamos, vas a decir, no juzguen el cuerpo de otra persona, que efectivamente debe ser así, y tú lo estás haciendo. Dice, no mames, ahí cabe todo el juramento hipocrático. Esta tal doctora Débil se burla. Y expone la foto de otra mujer, tú misma, que dijiste que no debían de exponer las fotos y el cuerpo de otra persona, lo estás haciendo. Y te estás burlando de otra mujer. Y pones ahí el juramento en la foto de esta mujer. Le tapan los ojos, porque yo no voy a caer en su juego. Le tapan los ojos a esta persona. Pero en su propio cuenta personal de Twitter, esta doctora Desvelapaxina se está burlando de otra mujer y del cuerpo de otra mujer. ¿Dónde quedó la sororidad? ¿Dónde quedó el no poster... ¿Dónde quedó el no poner fotos de otra mujer sin su consentimiento? ¿Ya vieron la doble cara? Por eso, si ustedes han sido víctimas de esta persona, acúsenla. Acúsenla. Denúncienla. Acá tiene más fotos. Vamos a seguir bajando para ver. Porque a lo mejor también a ustedes no la conocen y ha hablado mal de ustedes. Miren, se encarga de poner datos de otras personas. ¿Se acuerdan de la doctora Honoris Causis? Bueno, pues anda, mató a alguien. Ah, este chisme también se hizo viral. De una doctora, bueno, de una persona que se hacía pasar por doctora y que hacía procedimientos estéticos falsos. Pero lo mismo, exponen las fotos de otra mujer. ¿En dónde quedó la sororidad? Dice, pues ahí dice, dice, entonces si era médico general, sí o no. ¿Qué onda con ese papel? Y alguien contesta, pues sí era. Ahí dice cómo obtuvo el grado, o como médico. O sea, aparentemente esta persona sí era doctora. Pero esta persona desvelafaxina que le encanta meterse en donde no y por lo menos uno, o sea, sin que sean datos públicos, porque esta persona no tenía sus datos públicos como ella, fue a buscar su número. O sea, fue a buscar el nombre de la persona. Lo borramos acá. Pero aquí se ve el nombre de la doctora Nancy Dayanira y no vamos a poner sus otros datos. Pero le encanta exponer a otras personas. Aquí nosotros simplemente exponemos lo que está público, ¿eh? O sea, allá van dos mujeres. Les digo que por su culpa se desprestigia al verdadero movimiento. Ay, miren, hasta la doctora Jackie sale acá, la bloqueó la doctora. Algo le debiste haber hecho. Jackie no bloquea a nadie. Algo le debiste. O sea, les encanta. Y desde hace un año, miren, el 26 de agosto del 2021, algo le debiste haber hecho. Pero miren, como Jackie es muy prudente, yo no. Acá vamos a ver. Ah, miren, la condonación arriba. O sea, sube sus... Amiga, no andes subiendo tus datos personales. Miren acá, ¿qué dice? Está en un quirófano. Qué raro que estén en quirófano siendo de primero. Bueno, pues su cuerpo, su decisión. Vamos a ver acá. Y acá tiene la última. Yo creo que aquí nos vamos a quedar acá, amigos. Dice, pinche final de semestre tan pinche espectacular. O sea, así es como de segundo. Horta de ir como en segundo porque esto lo publicó el 25 de mayo del 2021. Pone una Barbie Girl y pone su foto de la guap, toda bonita, y pone otra foto acá. A ver, no sé qué dice. Ah, mira, pone sus materias que sacó 9, 9, 10, 10. Vamos a ver qué dice en su foto pública que ella puso. Ella dice que se llama Román Nieto Ana Dolores en su perfil público y es matrícula 2020. O sea, es generación 2020 de las que ha tomado clases en línea. Qué bonito sacar 9.6 con materias en línea. Lengua extranjera 10, 10, 10, ya sabe hablar inglés, todo. Pero a mí me gustaría saber si esto va a seguir pasando. Esperemos que sí, porque el que llegues igual a tener igual que yo, 9.7, porque yo en tu segundo semestre saqué puro 10 y lo pueden buscar en la matrícula. Es 2007, no sé qué, pero ahí pueden buscar, poner Octavia Roy, seguramente voy a salir para que vean todas mis calificaciones. Pero ella, estoy en la facultad de medicina por lo que dice acá y pues este es un hombre, Román Nieto Ana Dolores. Si usted es sido víctima de difamaciones por esta persona, denuncie, alce la voz, no se quede callado porque este tipo de personas son las que denigran a otras mujeres, las que denigran al movimiento y que las que finalmente sí son misóginas, como lo vimos con esta otra mujer a la cual decidió exponer y burlarse de su físico y de su frente. Pero sería muy incongruente que yo les pidiera que denunciaran y que alzaran la voz y que yo no lo hiciera. Por eso, yo decidí hacerlo por la vía que sí corresponde. A esta persona que decidió decir y mostrar videos sin mi consentimiento, porque a mí sí me grabaron sin mi consentimiento, decidió levantar falsos, emitir juicios y decir que yo exponía fotos, que yo acosaba enfermeras, que yo hostigaba. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Cuándo lo he hecho? Pero aquí ya está la denuncia correspondiente y muy pronto te va a llegar Ana Dolores. Así que espérala en tu domicilio porque las instancias pertinentes te van a dejar muy claro que esto de la difamación no es cosa sencilla o no es cosa que se deje pasar. Yo no sé a dónde vaya a terminar esto, pero espéralo Ana Dolores y ustedes también. Si los han acusado, si tienen que acusar a alguien, háganlo por las vías pertinentes. No se queden callados. Ni mujeres, ni hombres, ninguna persona. Pero hoy, más allá del chisme, más allá de dejar claro todas estas personas que mienten, que hostigan, que les gusta llamar la atención, quiero darle una vuelta de tuerca a este video y quiero dejar en claro qué realmente sí es misoginia. En este video vamos a decir realmente lo que es la misoginia y cómo es que se debe hacer la denuncia correspondiente. Pero como siempre se los he dicho, yo no puedo hablar de un tema que no sé, que no me consta y que no manejo. Por eso el día de hoy tengo a una invitada especial que es experta en este tema. La licenciada Alba Teresa Méndez Chávez es psicóloga, la cual se ha formado como terapeuta, tallerista y ha atendido casos de violencia contra las mujeres. Tiene formación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, masculinidades y feminismos, ha sido promotora de salud sexual, pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis. También ha sido conductora de radio por internet en lesbid y varones en la intimidad, precursora del movimiento de la visibilidad bisexual desde hace varios años. Posteriormente, reivindicando la espiritualidad queer con la comunidad espiritual queer de Puebla. La licenciada Alba es una mujer, es una psicóloga que es experta en temas de misoginia como acabamos de ver. Por eso, la he traído hoy a Mr. Doctor para que ella hable sobre los puntos y las preguntas más frecuentes acerca de este tema. Doctora Alba, díganos, ¿qué es la misoginia? Puntualmente, lo que la misoginia es, es el odio, el rechazo o la humillación de aquello considerado estereotípicamente femenino. Y ahora, díganos, ¿cómo se puede detectar la misoginia? La misoginia tiene que ver con la intencionalidad. Igual que todos los tipos de violencia, siempre que hablamos de violencia y la misoginia es un tipo de violencia, tiene que ver con la intencionalidad. No hay puntualmente algo que sea únicamente misógino. Hay un montón de actitudes, hay un montón de cosas que pueden suceder en ciertos contextos que dependiendo de la intencionalidad que tienen, pueden ser considerados misóginos. ¿Cuáles son las causas, doctora Alba? ¿Cuáles son las causas más frecuentes o los factores que llevan a una persona a ser misógina? Tiene que ver con una cuestión de educación. En el mundo en el que vivimos y en el que estamos educadas todas las personas, se sigue considerando lo masculino como el estándar y como lo esperado en todos los seres humanos. Por lo tanto, como vivimos en un mundo que es muy dicotómico y que nos plantea las cosas en términos de blanco y negro, bueno y malo, arriba y abajo, todo aquello que es distinto de lo masculino y por lo tanto femenino, es considerado inferior o poco importante. Y este tipo de pensamiento como muy dicotómico, muy binario, nos lleva entonces a generar rechazo hacia aquellas actitudes que consideramos inferiores. ¿Y qué se debe hacer en caso de que se observen actos de misoginia? Algo que se puede hacer es como estar abiertos a notar, a reconocer en primera que estamos y que estamos socializados en un mundo que es altamente misógino y que todas las personas vamos en algún momento o en otro a caer en actitudes misóginas. Estar abiertos a la posibilidad de notarlo, ¿no? De darnos cuenta, de regresar, de pedir una disculpa, ¿no? De cuestionarnos por qué esto que digo es algo que me surge, ¿no? O sea, ¿por qué quería decir esto? Doctora, ¿nos puede dar cinco ejemplos comunes de actos misóginos que se han normalizado? Podemos encontrar cinco ejemplos de actitudes misóginas en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo, por las profesiones que tenemos, somos como altamente propensos a reproducir actitudes misóginas, por ejemplo, en la consulta, ¿no? O sea, la ciencia médica, la psicología, son ciencias, como casi todas, altamente misóginas, ¿no? Por ejemplo, una actitud de misoginia muy presente en la medicina es el hecho de que no se hacen estudios puntualmente con población femenina o estos estudios no están altamente divulgados y eso es algo que se comparte mucho también con el campo de la psicología. Hay trastornos psicológicos que no se diagnostican adecuadamente en mujeres porque se considera que los únicos síntomas adecuados o que vale la pena poner la atención son los que se presentan estereotípicamente en varones. El hecho de que no haya programas que estén atravesados por las necesidades propias de las mujeres como becas, como horarios extendidos en escuelas, como las licencias de maternidad y paternidad son actitudes misóginas. El hecho de, por ejemplo, ridiculizar a una mujer por el ejercicio de su sexualidad que no se hace con algunos varones es un ejercicio de misoginia. Es decir, todas las actitudes que tenemos las personas pueden tener o contener un grado de misoginia dependiendo de la intencionalidad que tiene el contenido de este comentario, de esta acción o inclusive de esta omisión. Y ahora díganos, ¿todo ataque a una mujer es un acto de misoginia? Como te digo, tiene mucho que ver con la intencionalidad, ¿no? No necesariamente, pero en este mundo en el que estamos la gran mayoría de las veces va a tener un componente misógino. ¿Podría decirnos cinco ejemplos de actos que se pueden considerar misóginos cuando realmente no lo son? Esta, fíjate que sí te la voy a deber porque esa sí es mucho más compleja, ¿no? No es algo que simplemente digo esto sí, esto, ¿no? Porque como tiene que ver con una cuestión muy subjetiva, se evalúa en individual. ¿Las mujeres también pueden ser misóginas? Sí, claro, ¿no? O sea, es decir, al final es esto que yo te digo, estamos en un mundo que ridiculiza mucho lo femenino y las mujeres corremos el riesgo de internalizar mucha de la misoginia que vivimos en el mundo externo, ¿no? Entonces, las mujeres también podemos ser reproductoras de la misoginia. Sin embargo, algo que sí es muy importante notar es que cuando las mujeres reproducimos la misoginia, la misma misoginia hace que seamos aún más castigadas que un varón, ¿no? Y que los varones de pronto pueden, digamos, generar actos de misoginia y no serán tan señalados como una mujer. Entonces, sí, sí se puede, sí, sí pasa. ¿Y qué se puede hacer como persona para eliminar la misoginia? Creo que de manera personal algo que tendríamos que estar pensando es la manera de cuestionar nuestros roles y estereotipos de género, ¿no? O sea, como estar abiertos a la posibilidad de ser señalados de que estoy haciendo algo que lastima o denosta una vivencia particular, ahorita que hablamos de misoginia, pero también, por supuesto, si habláramos de racismo, de clasismo, de algún tipo de LGBTI fobia, estar abiertos a la posibilidad de que más veces sí que no lo estoy haciendo, ¿no? Y que cuando me lo señalan necesito estar abierto y abierta a la situación de escuchar antes de defenderme, ¿no? Y del otro lado, ¿qué se puede hacer cuando a una persona se le acusa de misoginia y realmente no lo es? En el caso de las relaciones y las interacciones humanas, muchas veces vamos a estar como también sujetos a esta situación de mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad y a veces esas dos verdades están coincidiendo y no vamos a poder llegar a un punto intermedio. Idealmente si hay disposición de ambas partes se genera un diálogo, ¿no? Hay gente que inclusive sostiene que pues a lo mejor valdría la pena charlarlo, ¿no? Hacer una especie como de panel, de foro, ¿no? A lo mejor explicar por qué sí, por qué no, ¿no? Y en ese sentido pues sí estar muy dispuesto como a recibir el señalamiento o a explicar qué fue lo que motivó a generar tal comentario, acción u omisión, pero también a veces puede ser que no lleguemos a un punto de acuerdo. Y finalmente, licenciada Alba, cuéntenos, ¿a qué instancias se pueden acercar las personas que han sido víctimas de misoginia, por favor? Va a depender mucho de en qué ámbito sucede, ¿no? O sea, algunas veces cuando es una cuestión muy cotidiana, ¿no? Que estoy viviendo directamente con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con una amistad, a veces no hay tal cual una instancia que pueda generar algún tipo de reparación para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive puede ser que si yo lo denuncio no sea considerado ni como una falta administrativa ni como un delito, ¿no? Algunas veces, muchas veces, lo que sí va a suceder es que algunos de estos actos no van a ser sancionables, ¿no? Uno, porque están muy naturalizados y dos, porque no voy a tener la instancia a la cual acudir. Entonces, en realidad, es un tema como bastante complejo porque en teoría hay muchas instancias y la realidad es que la propia misoginia en la que estamos inmersos a veces hace que no sean escuchados estos casos. Muchísimas gracias, doctora Alba. ¿Algún mensaje que quiera darnos como final de esta entrevista? A mí me parece que es importante reconocer que la misoginia es una actitud que tenemos todas las personas y que la vamos a replicar un montón de veces en nuestros ámbitos, a veces inclusive en los más cotidianos, ¿no? Entonces, sí, yo diría como estar muy atentos, muy atentas al hecho de que a veces tampoco tenemos que cambiarlo todo de golpe porque sería muy difícil, sería inclusive imposible, ¿no? Pero sí estar dispuestos a empezar a cambiar cositas que nos vayan generando incomodidades, al menos de a poquito, ¿no? Como que estar en la conciencia de que muchas veces la vamos a regar, ¿no? Vamos a cometer errores y estemos, yo invitaría mucho a que estemos en la disposición de, pues, de generar reparaciones. pues creo que una manera de convivir de maneras más sanas, más amorosas en el mundo es reconocer que puedo lastimarte y que entonces también tengo que estar muy dispuesto a generar reparación de daño, sobre todo entre más cercana e importante me sea la relación. Pues bien, amigos, han escuchado de una experta lo que realmente es la misoginia y lo que se debe de hacer. Amigos, la verdad es que, insisto, yo iba a dejar pasar esto de largo porque creo que es un tema incómodo y de verdad que yo estoy muy consciente de lo que significa la misoginia. Yo la viví en mi familia. Entonces, sé que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, obviamente más los hombres, de pronto tenemos actos misóginos que no nos damos cuenta y durante este trayecto uno se tiene que ir deconstruyendo, tiene que cambiar ciertas perspectivas. Evidentemente, una persona que es hoy no es la misma de hace 10 años. Por eso los quiero invitar a que de verdad hay muchos cursos talleres para hacerse conscientes de la misoginia. Yo no soy un experto, muy seguramente he hecho micromachismos, he practicado actos normalizados de misoginia. Sin embargo, es muy delicado que alguien se le acuse de algo que no ha hecho, más allá de cualquier delito, entre ellos obviamente la misoginia. Y hay que entender que sí, efectivamente, siempre hay que creerle a la víctima. Sin embargo, como también he predicado en este canal, no basta con creer, porque para creer se puede creer en cualquier cosa, en horóscopos, en la Virgen de Guadalupe, en lo que ustedes quieran. Aquí se debe de demostrar con hechos, con argumentos validados, no nada más hablar por hablar. Porque hemos tenido casos de personas famosas como Kalimba que fue acusada por una menor porque estoy muy seguro que acaban de decir ay, pero ellos son estudiantes. No, son mayores de edad e incluso aunque fueran menores de edad pueden dañar la imagen de alguien más. Ese es el caso de Kalimba, pero también tenemos el caso de Johnny Depp. Entonces, yo no voy a defender a nadie porque a mí no me consta, pero sí quiero dejarles claro que pueden creer en lo que quieran, pero aquí todo se demuestra con argumentos. Evidentemente, como también estuve leyendo, muchas veces cuando las mujeres denuncian no les creen porque no hay pruebas y aunque las hayan muchas veces tampoco les dan seguimiento a su caso. Por eso hoy la licenciada Alba nos ha dicho dónde podemos acercarnos. De todos modos, yo les voy a dejar el contacto de la doctora y de todas las instancias para que si ustedes han sido víctimas de misoginia lo puedan denunciar porque hay instancias en las cuales al alzar la voz se les puede hacer caso. Así que amigos, hombres, mujeres, digamos no a la misoginia y antes de hablar tengamos pruebas para hacerlo. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ha sido un chisme muy bueno, les digo. La verdad es que yo no iba a hablar de esto pero va a ser incongruente que yo les dije el último día que nos vimos alcen la voz y yo no lo hiciera. Por eso el día de hoy estoy aquí con ustedes. Si ustedes no sabían el chismecito, bueno, ya tuvimos video para sacarle salsita y sobre todo, como en todos los videos, damos información que pueda ayudar. Ese siempre ha sido otro de los puntos claves de los videos de Mr. Doctor. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de este chismecito, acerca de mí. ¿Qué opinaban? ¿Ya lo sabían? ¿Qué opinan? Déjenmelo todo en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en todos lados para que si ustedes identifican a alguna de estas personas que los ha acusado o que ha levantado falsos, no se queden callados y también alcen la voz. Denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme a mí en TikTok, en donde hoy, al término de este video, estaré haciendo una transmisión en vivo. Miren, para que hablemos tú a tú, me cuenten qué les han hecho, todo me lo cuentan, hablemos de chismesito. Suscríbanse y activen las notificaciones, amigos, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Ya somos 1.5, ahora vamos por los 2 millones, así que suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y denuncien cualquier acto de misoginia. Pero sobre todo, siempre hablen con pruebas. ¡Adiós! ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que fuimos a entrevistar a una experta en este tema, porque yo no iba a hablar de algo que no me toca. Sería también muy incongruente que me pusiera a hablar. Por eso insisto, amigos, antes de hablar, piensen, porque es muy fácil utilizar las redes sociales y hay instancias que les pueden ayudar. Tal vez las legales, pues no, porque ya sabemos que luego son barcos y no hacen caso. Pero hay otras instancias que sí los pueden ayudar, así que, por favor, vayan y denuncien. No dudo que ahorita... ¡Ay! Su acto misógino porque expuso mujeres. Yo no expuse mujeres. ¿Cuándo dije que yo iba a exponer mujeres? Yo dije que iba a exponer a los que hablaron mal de mí y me levantaron falsos, porque ahora sí ya, como ya escucharon, creen que todo es misógino. Y no es así, amigos. Sean listos, lean. ¡Ay! Eso es... Les encanta utilizar términos de construyete y que ni siquiera saben lo que es clasismo, lo que es misoginia, lo que es gentrificación, pero ya se sienten sociólogos. Estudien, hablen con un experto como yo lo hice. Pero nosotros, de lo que sí somos expertos, es del chisme. Por eso nos vemos ahorita en TikTok, Mr. Doctor. Ok, nos vemos.